Fue identificada como Noemi María García, la enfermera que denunció que fue atracada por un desconocido en momentos que se dirigía a la mañana de este miércoles a su lugar de trabajo en el municipio de Castillo de esta provincia de Duarte. Iba llegando a mi lugar de trabajo, al hospital municipal de Castillo, cuando voy doblando, vino un individuo a pie corriendo detrás de mí y me pregunta, me dice todo un atraco. Yo le digo déjame la cartera que yo no tengo nada. Cuando yo me quise resistir, me largó con un cuchillo y me caí, pero gracias a Dios no me cortó. ¿Y en qué andaba ahí? De un motorcito con un 70, todos mis documentos y la cédula de mi hijo. Puedes venir aquí a la José Victoria número 26 o al hospital municipal de Castillo, tráemelo. Eso es lo que a mí me interesa, no me interesa más nada. Según la enfermera, los atracos son constantes en esa zona, por lo que solicita mayor patrullaje policial. ENTN, Robinson Blanco